¡Caida, caida, chaparrita! Pensaba despedirme, pero al ver que te vas para siempre Yo he querido que esta noche, bien grabada, se quede en tu mente La banda me despido, y mi mano bendice tu suerte Y en mí, ningún reproche, porque sé que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor, debilidad Corazón Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales Conseñar a lugares distantes, para ya no podernos mirar Andaré con el cariño, que por mí solamente has tenido Porque el tiempo, y la distancia, no lo llenan de polvo y olvido Al final, con tus besitos, que te debo y contito al oído Sentirás, que aunque me vaya, vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor, debilidad Corazón Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales Nos enseñan a lugares distantes, para ya no podernos mirar Al final, con tus besitos, que te debo y contigo Actualmente, ilegal